Y aunque malgaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras de este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme en el nombre De cualquier mundo me seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprende, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que a tu cariño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no ha sido para ti Pero qué puedo hacer si ya me quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero, tal igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como tú, conciente soy amor Que nunca me quedará Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Conciente estoy de amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecie Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería por así Que yo duda si te amaría ¿Cómo no me estuvimos ahí?